Hola, buenos días. Viernes 27 del 2 de 2015, 27 de febrero de 2015. Estamos con estos ejemplares de olmo común. Este de este lado es un ápice de uno de los árboles que salen en el canal, del que tiene las raíces al aire, otro olmo común. Y estos dos que tenemos aquí, que son dos troncos, uno hay por arriba y otro hay por abajo, son de semilla pero son espontáneos. De estos que en cualquier sitio que hay un poquito de humedad, agarra la semilla y aquí está. Y bueno, lo alambramos el día 13 del 1 de enero y como veis ya hay brotecitos, ya hay algunas yemas que están rompiendo, que están explotando. Eso significa que el árbol teóricamente ya ha lignificado, que es de lo que hablábamos en el vídeo. Bueno, voy a ir desalambrando, a ver por cuál empiezo. Por este de aquí. De lo que hablábamos en el vídeo, que en esta época que lo hacíamos, en muy poco tiempo, el árbol iba a lignificar. Bueno, voy a desalambrar un poquito para que lo veamos y luego ya nos metemos con la poda, ¿vale? Bien, para desalambrar vamos a usar el mismo sistema que usamos para alambrar o parecido. Cogemos la rama y el alambre, que es donde va a ir la presión que vamos a hacer ahora, ¿vale? Y intentamos desalambrar igual que cuando alambramos. En el canal trabajamos con ramas muy pequeñitas, con ramas muy fáciles de manejar, ¿vale? Y el alambre que utilizamos de distintos grosores es de estaño. Un alambre muy dúctil, un alambre que es muy fácil de ir quitando, ¿vale? Es fácil de ir quitando, pero igual que en el alambrado estuvimos un ratito, en el desalambrado vamos a estar otro ratito. Entonces voy a hacer así un poquito, voy a hacer un par de ramitas y como siempre recogeré mis alambres, recogeré mis retales que me valdrán para futuros alambrados. Bien. Pues nada, esto como es así de sencillito, vamos transmitiendo la fuerza de aquí a aquí atrás. Cogemos la rama y el alambre con dos dedos. He de deciros que si se os complica la vida, lo más fácil es cortar, pero bueno, siempre por economía y... por economía básicamente, los desalambro, ¿vale? Bien, voy a desalambrarlos y ahora después seguimos, ¿vale? Hasta ahora. Bueno, pues aquí seguimos, vamos a por la última ramita. He de deciros que en el proceso de desalambrado hay veces que sobre todo las ramas pequeñas puede ser más fácil desalambrar, o sea, desenramar el alambre e ir quitando la ramita que desalambrarla. Si es muy chiquitita puede ocurrir que nos la carguemos. Si es muy chiquitita, la punta de la rama. Entonces puede ser más fácil empezar desalambrando, o sea, quitando la rama del alambre. Ahora ya en la madera es algo más dura y ahora ya sí podemos trabajar bien con el alambre, ¿vale? Se ha partido. Bueno, no pasa nada. Se ha partido. Claro, como los usamos una y otra vez pues acaban partiendo. Ahora voy a enseñar el mogollón de alambre que tenía el arbolito encima, que tenían los arbolitos encima. Pues estos son los alambres que le hemos quitado a nuestros a nuestros dos olmos. Y alambres que volveremos a utilizar, por supuesto. Bien, vamos con la poda. Lo primero que vamos a hacer en la poda va a ser intentar quitar ramas que estén unas encima de otras que se molesten o que sean competitivas entre sí, ¿vale? Vamos a intentar quitar ramas que estén debajo de otras ramas grandes y vamos a intentar que todas las ramas tengan luz, ¿vale? Bien, vamos a empezar por esta rama que tenemos aquí. Esa rama que tenemos ahí que está justo debajo de una grande y que tarde o temprano se va a quedar sin luz. Se va a quedar sin luz y además el árbol normalmente es una empresa que todo lo que no produce se queda sin luz, no produce lo desecha, ¿vale? He intentado respetar el anillo de cicatrización para que cicatrice mejor. Igual queda un poquito de marca pero seguramente cicatrice mejor. Bien, ahí tenemos ahí nos hemos quitado esa aquí tenemos otra que tiene el mismo a ver aquí tenemos otra que tiene la misma jugada sale justo debajo de una y seguramente esta cuando la coloquemos de otra manera le va a tapar la luz también nos la quitamos intentando no pegarme a la madera ya tendremos tiempo de ir puliendo esas cosas, ¿vale? Bien aquí tenemos una ramita que se ha secado que se ha secado este invierno bien seguimos intentando quitar ramas competitivas restos de poda restos de poda y cositas que nos han ido quedando por ahí vamos limpiando para ir viendo bien lo que tenemos vamos limpiando para ir viendo bien lo que nos va quedando no me gusta acercarme mucho en las podas cuando las realizo de tal manera que luego en los siguientes trabajos hay que ir limpiando los restos de la poda hay que ir limpiando los restos de las podas bueno pues ahora vamos a seguir haciendo la misma la misma jugada que estamos haciendo pero con con ramas más pequeñas con ramitas más pequeñas vamos a ir dejando que entre la luz vamos a quitarnos todo lo que sube hacia arriba vamos a quitarnos todo lo que sube hacia arriba esta no la vamos a cargar entera y aparte no vamos a quitar varios restos de poda bien esto va a venir luego por aquí de momento creo que la descarga esta ya está a ver hemos quitado lo que os decía las ramas que hay grandes que se van molestando unas con otras los restos de poda de podas anteriores los restos de poda de podas anteriores y estamos intentando que penetre luz en todas las ramas en todas las ramas del árbol ¿vale? por lo menos intentándolo ahora después colocaremos de nuevo los alambres o colocaremos tensores para orientar bien las ramas hacia donde queremos bien vamos a ir a la podita vamos a intentar podar sobre una rama dirigida hacia afuera el propósito del alambrado de esta planta porque como es una planta joven y con estos brotes sabíamos que teníamos que venirnos para atrás en la poda el propósito de enseñaros el alambrado era para que vierais que con un mes y medio aproximadamente el árbol va cogiendo las formitas va cogiendo las formitas y se va quedando con lo que con lo que queremos sacar de él ¿vale? bien vamos a ir compensando la poda cortando aproximadamente lo mismo en todas las en todas las puntas de las ramas vamos a intentar ir podando para que brote de una rama que siempre vaya hacia afuera y vamos a ir intentando que el árbol vaya hacia adentro luego a partir de ahora con las podas cada vez que hagamos una poda de brotes un pinzado iremos iremos dirigiendo las ramas hacia donde queremos que vayan ¿vale? estamos cambiando las yemas terminales o sea las yemas apicales por yemas terminales pero que volverán a coger el rango de ápice enseguida a ver bueno pues más o menos lo tenemos despejadito vamos a seguir cortando por aquí un poquito todas estas ramitas finas pequeñas y creo que este ya lo tenemos aquí más o menos luego como siempre me daré una vuelta observación ir puliendo los fallitos ¿vale? que serán muchos pero bueno más o menos lo que pretendíamos lo hemos conseguido que era que entrara luz al resto a toda la planta hemos quitado un montón de hojas que iban a estar por aquí arriba y que no iban a dejar penetrar la luz y más o menos la forma que tenía y todas esas cosas lo llevamos respetando bien vamos a por el otro vamos a por el otro esta no la vamos a cargar y esta vamos a cortar sobre una llama hacia afuera a ver hemos cortado una rama que había aquí y esta la hemos cortado la hemos podado con una yema que sale hacia afuera ¿vale? esta la vamos a cortar una yema que sale hacia afuera una yema que sale hacia afuera hacia afuera y aquí vamos a intentar ir haciendo lo mismo ir quitando los restos de podas antiguas ir limpiando que el otoño también hace su trabajo el otoño también hace su trabajo sí señor una yema que va hacia afuera en este estoy siendo más comedido porque como veis tiene menos tiene menos materia y estoy siendo algo más comedido yema hacia afuera hacia afuera si cortamos por una yema que va hacia adentro aquí ya tendremos dentro de poco una rama cruzada aquí tendríamos una rama cruzada ¿vale? es mejor dejar las yemas hacia afuera y cuando salen hacia arriba o hacia abajo vamos a dejar la que sale hacia abajo para que ella misma haga este movimiento si no saldría directamente para arriba vamos a dejar que salga hacia abajo hacia afuera hacia afuera hacia afuera el resto de poda bueno pues creo que más o menos los tenemos aquí tenemos una rama que se ha muerto esta ramita de aquí otra ramita muerta suenan distintas otra ramita muerta esa tiene ahí una yemita igual sale para adelante otra ramita muerta y otra ramita muerta bueno pues esto es lo que nos ha quedado cuando venga primavera ya empezaremos a hacer lo que os digo los cortes los pinzados y ya empezará la planta a hacer el zigzag en las hojas o sea en las ramas a través de la poda vale o bueno esa es la idea ese será el intento bien y aquí le tenemos puesto una bolsa de plástico por dos motivos uno para que no para que no se hielen las raíces en invierno vale a ver si soy capaz sin romper nada vale uno para que no se hielen las raíces en invierno y otro y otro para sujetar la planta aquí tenemos las raíces que están al aire y ya tenemos metida debajo una piedra vale pues nada esta es su protección para que durante las heladas este invierno no le atacara vale bueno pues esto es todo el desalambrado y la pequeña poda a nuestros a nuestros olmos venga hasta la próxima ser buenos adiós gracias a todos Gracias.